El Tico Goche mi guarda, escuelas en la masía El Tico Goche mi guarda, escuelas en la masía El Tico Goche mi guarda, escuelas en la masía J ее sonido de terribleias El Tico Goche mi guarda, escuelas en la masía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!